Que ven tus ojos de arquero, coño, vale, hemos encontrado el Yeti, gran simio, joder chaval, vale, hay que mover a todo el mundo para acá, lo, uuuhh Muy buenas, jugonas y jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tales of Candor Keep, Tomb of Anihilation, creo que he buscado una abreviatura para este juego, si o si Tomb of Anihilation, Dungeon Dragons, básicamente es un Dungeon Dragons, así que, como veis, hay unos poquitos, unos cambios, a ver, he hecho las misiones secundarias He hecho estas tres misiones secundarias para conocer un poquito más el juego, porque el juego es bastante complejo y sin avanzar en la historia no había manera de hacerlo En plan entender un poco más, salvo hacer estas secundarias, las secundarias se pueden hacer, se pueden repetir todas las misiones Y te cuentan como experiencia y como los objetos que consigues te cuentan de farmeo, es decir, que creo que la manera que tiene de farmear en el juego es esa He subido a nivel 8, vale, haciendo la secundaria, de hecho, la he hecho varias veces Y he subido hasta a nivel 8, ya puedo utilizar los cuatro personajes en una misión, ya desde que aquí que viste que podíamos utilizar dos o uno No lo recuerdo, creo que fue uno o dos, uno fue, creo Pues ahora podemos utilizar ya los cuatro, y este icono que estáis viendo quiere decir que me puedo forjar armas y armaduras y de todo De hecho, por ejemplo, voy a enseñar aquí al arquero, aquí a nuestro amigo yo, digo el arquero, pero es el no sé cómo es, tío Y veis, ya podemos fabricar, por ejemplo, el arma que me da poder de voluntad más dos, una daga negra, elegante, con detalles sutiles de bronce Que hace que este arma es perfecta para trabajos sigilosos, vale, básicamente me da más dos de fuerza, supongo Me cuesta dos mil y tengo bastante materiales, aunque no me salen los materiales que requiere, no sé por qué, creo que es un bug ¿Me podría salir qué materiales necesita? Mira, esto sí me sale ¿Y por qué aquí no? Ah, mira, ahora sí me sale Tengo 33, plata, pues no sé, no sé qué materiales son porque solo los vemos así ¿Esto qué es? Ah, bueno, mira, aquí lo podemos ver, creo Me requiere de esto, que es zalantar, madera de zalantar, 30 de bronce y 20 de cuero, de piel de oso de lechuza Pues eso, para hacer la daga esta, estas son 750, me dan, o sea, me pide cosas más comunes Podría hacerme la daga de cobre, por ejemplo, e intentar mejorar un poco todos los personajes Voy a hacerme esto, muy bien, crear, sí Éxito, ala Ya me he crafteado un objeto Armas secundarias, también puedo craftear, mejorar el arco Vamos a mejorarnos el arco, ya que estamos tan bien Se puede mejorar hasta el legendario Con los DLCs, como os dije, se podrían conseguir los legendarios Pero bueno, tampoco Accesorios se pueden fabricar, pues esto, que es Velocidad más uno Armaduras, para mejorar un poco puntos de vida Y bueno, la secundaria es que el arco Vamos a fabricar el arco también, venga Venga, dame el arqueto, supongo que eso hará más daño, ¿no? Poderes diarios más uno No sé si es que tiene un uso más o que le da más uno al daño Al igual que aquí la voluntad, poder de voluntad más uno No lo entiendo muy bien, ahora lo probaremos, ¿vale? Vamos a utilizar también aquí, por ejemplo, aquí a nuestro amigo El buitre este, no sé cómo te llamas tú, tío ¿Cómo te llamas? Vamos a ver los nombres, luego los veremos A ver, no, tengo aquí información general Ah, Asarra Asarra, Maga Arakokra Arakokra Pues eso, el vuelo, que es su habilidad especial Dice, cuando se mueve Asarra puede pasar a través del enemigo No activa trampa, a menos que termine su movida en el recuerdo de trampa ¿Vale? Básico eso Vamos a ponerle aquí esto también, se lo vamos a fabricar Vamos a fabricar de lo básico a cada uno, creo Y luego ya iré fanfarmeando para mejorarle las secundarias Uy, ¿puedo hacer un accesorio? Dice, poder de utilitarios más uno No, vamos a hacerle la secundaria, que es el cuchillo Vamos a hacerle el cuchillo también, why not Vamos Ahí estamos, vale Ya tenemos dos personajes con lo básico Básico, básico, básiquísimo Vamos a coger aquí a nuestro amigo El, de este, ¿cómo te llamas tú? Dragon Bait Dragon Bait Este, este, ya no le puedo fabricar nada Ya no puedo fabricar nada más Me he quedado sin... ¡Oh! Ah, bueno, está el inventario que tiene Estos son cositas que he ido farmeando Ahora os lo enseñaré Y de aquí a la... Leona esta, ¿cómo se llama? Birdsong Tampoco puedo fabricarle nada, ¿vale? Si le doy intercambio Puedo intercambiar todos los objetos que he ido logrando Como veis, tengo varios objetos con un personaje Por ejemplo, tengo botas élficas Mientras este objeto está en tu inventario Cuando un héroe descubre una casilla desafiante Tiene un 50% de probabilidades de no activar ningún encuentro Esto es un pergamino que hace daño Y esto es, mientras esto esté Tu héroe gana más uno de clase de armadura Tiene más uno de armadura Esto es una varita que hace un punto de daño O sea, hace bastante daño Da fuego en área, creo Más dos a la clase de armadura Esto me hace invisible No, esto es para esquivar el siguiente ataque Y esto Me da más uno A una tirada de ataque contra monstruos A una casilla Esto creo que Ah, no, está en el inventario No se consume Esto sí se consume Vale, costo gratis Activar Creo que cuando se activa se pierde, ¿vale? Todo lo que es activar Se pierde el activar Y esta muchacha pues tenía algo Pero creo que se gastó Aquí la Birdsong Birdsong A ver si me acuerdo Birdsong, Dragonbind Asarra No me acuerdo Asarra Asarra De hecho aquí podemos verla Descartar, descartar Por si queremos quitarlo Asarra Y aquí nuestro amigo ¿Cómo te llamas tú? Artus Y Artus Pues estos son otros cuatro personajes Vamos a hacer la prisión Esta que no la he hecho Hicimos esta en el último capítulo He hecho la secundaria Y era matar bichitos básicamente Y ahora aquí dice Y esa mina está buscando información Que te ayude en tu misión De poner fin a la maldición de la muerte Pero mientras tanto Te pide que liberes el área cercana De una tribu de fastidiosos Begepignis Esto también me está enfrentando En las secundarias Que han comenzado a atacar a los viajeros Pero vamos a elegir normal Porque la verdad es que las misiones Son bastante complicadas Los poderes Os lo explico rápidamente Aquí tenemos la voluntad Que el rasgo no se puede cambiar El segundo sí Más o menos he estado eligiendo Los poderes que me vienen bien ¿Vale? De cada personaje Si queréis un día Si me lo pedís Si me lo pedís Os los muestro uno a uno De hecho voy a hacer una cosa Os voy a mostrar los poderes de Artus En este capítulo Y en otro pues mostraré los de otros De Asarra por ejemplo Bueno pues Artus tiene El ataque este Que es un ataque a distancia Mira hace dos de daño Creo que el arma Sí Creo que el arma que le he comprado Voluntad Hace que el daño sea mayor Porque ahora Esto antes hacía uno Y ahora hace dos Disparo cuidadoso cauteloso Tengo dos El asalto sigiloso Que salta Se pone detrás de un enemigo Y lo ataca O el disparo cuidadoso Prefiero el disparo cuidadoso Porque mantiene el rango ¿Vale? Luego aquí tengo El reflejo de relámpago Que hace que pueda utilizar Una acción dos veces Aunque la segunda vez Tiene desventaja Que es que Hace una tirada pobre Y el salto Pues que salta A una zona Por si quieres hacer En algún momento un salto Aquí tengo la flecha de relámpago Que hace tres de daño Que está bastante bien El cono de frío Que hace daño en área Que hace cuatro de daño Que está muy bien para limpiar En enemigos Si en un momento Tal vez superado Y esto lo mismo También hace daño en área Y hace tres de daño Habilidades que puedo utilizar Tiene el ataque desesperado También Que pone toda su fuerza En un solo golpe Al atacar Sufre desventaja Hace un cuatro de daño Y el ataque giratorio Que hace cinco de daño Gira ferozmente Cuchilla Mientras se dirige profundamente Hacia su enemigo Ese poder no gasta Ni No se gasta Si el ataque falla Un ataque de cinco ¿Vale? Tengo el de la flecha Que hace tres Pero mantiene el rango Que yo creo que es interesante Por si necesito acabar Con algún enemigo Quiero que Arthus Mantenga la distancia Estas son las habilidades Que tiene Luego tiene aparte El pasar sin rastros Que es para no activar trampas Por una zona Que está bastante bien Y aquí tiene Carne de hielo Carne a hielo Que mata a un personaje instantáneo Instant ¿Vale? Rango melee Pero instant Tampoco me he encontrado Bichos tan tochos Como para necesitarlo Así que Prefiero ataque en área Y luego tenemos El Puño de hielo Que no tiene mal el rango Ataca a un monstruo A tres casillas Este poder no gasta Hace cuatro de daño Lo que pasa es que Estos dos como hacen daño en área Me interesan más ¿Vale? Pues esas son las habilidades De Arthus En otro capítulo Os enseñaré las habilidades De Asarra Y en otro De Dragon Ball Y en otro De Prison Y así las conocéis todas Más o menos La iremos probando Como ya más o menos La he ido probando La mayoría En las misiones secundarias Pues más o menos Podemos intuir De que funciona Aparte que ya conozco Un poco mejor Las mecánicas del juego Tengo que encontrar En la casilla Dice Yesamin no nos dio Muchos detalles Pero el brillo en sus ojos Apunta a que pudiera Ya andar en algo Hasta entonces Vamos a completar La tarea que nos dio ¿Vale? Y encuentra La casilla de Villa De la Villa Ah o sea que tengo Que encontrar la Villa Vale Pues vamos a movernos Me gustaría mover Con Dragon Ball Pero va a ser que Pearson es la primera Pues nada Pues empieza Pearson Vamos a descubrir Esta zona Para empezar Como no tenemos Nada que hacer Pues nada Exploramos No hay nada Hay trampas Dice Genera un nuevo monstruo En el sitio de emboscada Más cercano Que es este No voy a gastar tal Y se genera aquí El rastro me va a atacar Seguramente A ver Pearson Esquiva Esquiva Si señor Como buen felino Bueno Aquí nuestro amigo Arthur Puede atacar desde aquí Si Pues muere Raptor Ha fallado Muy bien Arthur Pues nada Repite Y madre mía Arthur Loco Arthur Mamma mia Amigo Pues nada Me voy a poner Allí Para desactivar La trampa En el próximo turno Seguramente Y vamos a pasar Bueno Ahora a ver Que nos salta De evento Esto es una cosa Que menos me gusta Que cada turno Te tiene que saltar Un evento Aquí De un encuentro Porque si cada héroe En o adyacente A un sitio de emboscada Sufre daño El sitio de emboscada Está aquí Creo que va a ser entonces Birson la que recibe daño Si efectivamente Solo Birson Porque está el sitio de emboscada Aquí Hay que tener en cuenta eso Para cuando surjan los eventos A ver No me acuerdo Como te llamas tú Tío Nunca me acuerdo De tu nombre Pajarraco Aracoa Del wow Toma Hasta luego Poción de curación Que bien viene Porque este es el que menos vida Tiene de todos Y es el que más cobra No voy a revelar Casillas Me voy a ir allí Allí al final Porque como se puede mover Y tal Lo voy a poner allí A ver que no se active nada Por favor Que no se ponga nada Cada héroe En la casilla Del héroe activo Sufre desventaja Solo aquí Ah vale En esta casilla Aquí recién el recuadro Bueno Tenemos desventaja Bueno Como la próxima tirada Vamos a activar las trampas Seguramente las trampas se activen Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a venirnos aquí Con Dragon Bait Y vamos a activar esta zona Venga Dragon Bait Explora A ver que hay Casilla Un esqueleto Bueno Un esqueleto tampoco Hola Soy un esqueleto ¡Qué hijo de puta! En serio Menos más tío Que aquí la amiga Es un felino Es un felino Venga Mata al esqueleto Con tu Ataque de pardo Te toco una canción Y luego te mato ¿Vale? De buen rollo Bola de cristal Si la usamos Cancelo los tres siguientes encuentros Eh En los tres siguientes encuentros Directamente Pues Vamos a usarlo No sé si en los tres encuentros de ella O en general Pero bueno La puedo mover Vamos a mover La movemos aquí Venga vamos a moverla aquí Para explorar esta casilla Ya que estamos Espacio Venga A ver Mira otro esqueleto Seguramente venga por nosotros Y Pa Ahora ya De ahí no nos libramos Vale Artur Se activa eso Desventaja activado Te has comido Buah chaval Esto dice Algún tipo de hechizo De advertencia Que debe haberse disparado Estivando esta defensa Hasta que la trampa Sea desarmada Todas las nuevas casillas Son consideradas Casillas desafiantes What? No me jodas tú Y si me vengo Y si paso Olímpicamente de ti Me vengo para acá Me voy a venir aquí Eso no tiene buena pinta Vale Artur En teoría Te encuentro interrumpido Por la tía esta ¿Eso qué hace? ¿Ha hecho daño? No ¿Te puedo desactivar? Desactivado Vale Menos mal Me voy a venir Digo me vengo para acá Es que este esqueleto Me va a atacar Estoy casi seguro Venga vente para acá Vuela Vamos a intentar ir todos juntos Y así nos resulta más fácil Porque como la empezamos a dividir La liamos Aunque bueno Para explorar sería lo ideal Pero bueno Es que este es muy débil Tío Este no merece la pena En solo Porque es que La secundaria es el que más me ha muerto Me muere siempre Y dice Pero si muere como No, no Porque veis que aquí tengo Oleadas de sanación Las oleadas de sanación Quiere decir que reviven al héroe Automáticamente Cuando muere En el próximo turno En el que le tocaría Revive Y voy a mover a mi amigo Dragonbait Aquí el dragón El dragonante Paladín Lo voy a mover aquí ¿Por qué hace uno de daño? Ah, porque perdí un objeto Que me hacía más daño Es que tenía un objeto Lo que pasa es que Uy, toma crítico chaval Bolsa de cobre Yeah Pasamos Tenía un objeto Que me aumentaba el daño Solo hasta que fallara el ataque Creo que en algún momento Falla el ataque Y entonces ya lo he perdido Cada héroe sufre de daño Igual al número de monstruos Que controla No hace falta interrumpirlo Porque no hay monstruos Que controlamos Así que Cero Ala Todo esquivado Vale Seguimos Le toca A A Birson Venga pues Birson Vente para acá Explórame Explórame esta zona Vale Más trampas Pues ok Movemos a Artur Aquí E intentamos desactivar esto A ver si sale A ver si cuela Oh madre mía Me la he comido entérica Eso porque ha tirado Una tirada mala Si hubiera salido Una tirada buena De hecho Ahora verás Sale aquí Dragon Vistar Ocurre un encuentro Tal Artur tira 7 Y activa la trampa ¿Veis? Molaría que salieran los dados Realmente La trampa hace daño a Artur Me lo haría que salieran Los dados En plan Que viera el resultado ¿Sabes? Si sale aquí en pequeñito No hay manera de hacer esto Más grande Ni nada Me gustaría que se viera Aunque sea más grande Tío Se ve muy pequeño aquí Quiero Puedo hacer el chat Más grande Tío No me dejas ¿No? Bueno Pues ya está El próximo monstruo en general Será un giralón O un zombie giralón Coño Lo voy a interrumpir Tío Porque el giralón Da mucho por saco Es muy tocho Muy tocho No quiero perder tiempo en eso Sobre todo si tenemos que explorar Mucho este mapa Vente hasta aquí Pájaro A ver Explórame Puedo desactivar incluso Vale, desactiva Desarmado Sí señor Buena tirada Asarra Asarra Que nunca me acuerdo el nombre Venga, asarra Muy buena Explórame aquí Por favor Mira Un zombie ataca Y aturda el héroe activo ¿Me interrumpimos? Venga, sí No quiero que lo interrumpamos Porque no quiero que se aturda Aunque me va a atacar Ah, pues no Mira, se va por Coño Se va por Wilson, tío Dragon Bait Tienes trabajo Amigo Vete aquí a matar Bueno, puedo venirme hasta aquí a explorar Porque realmente luego asar O sea, a Wilson se lo puede cargar Venga, vente para acá Dragon Bait Vamos a mirar lo que hay aquí Explora Seguramente active algún monstruo Que haya por ahí Efectivamente Mira, ahí tenemos esqueleto No, un goblin de eso Este héroe Elige al héroe con menor punto de vida Restante y genera un monstruo Adyacente al héroe Que en este caso tenemos a Bueno, tenemos a tres No, vamos a interrumpirlo Vamos a interrumpirlo Este me va a atacar a Dragon Bait Que falla Sí señor Una buena tirada Vamos a atacar Vamos a atacar al esqueleto Muártalo Te toco una canción Y te mato Crítico de dos Venga chaval, hasta luego Una poción de curación Gracias Me viene genial, la verdad De hecho La voy a usar ¿Qué te digo? Que la uso Vale, curado Vente hasta aquí Vamos a revelar esta zona Seguramente haya De dos a tres bichos aquí Porque hay muchas veces que Bueno, trampas Ok Bueno Bien Si hay trampa Pues la desactivamos Y ya está A ver, Artur Tienes dos de daño Te puedes venir aquí ¿Veis? Por esto prefiero a Artur Tío, a distancia Porque fijaos Lo ponemos detrás Pa, te mato No sufre daño Una bola de cristal Perfecto Y GG Eh, no puedes hacer nada Venga, activad la bola No quiero encontrarme sorpresas Pasamos Espacio Encuentro interrumpido Con la bola de cristal Eliminamos Eliminamos el encuentro Positivo o negativo Y nos venimos Hasta aquí Es que ese evento Puede ser jodido A ver A Sarra Vente para acá A ver si podemos abrir el cofre Si, podemos abrirlo Que me das una poción Bueno, vale Not bad Not bad Puedo meter prisa Y salir de aquí Para evitar esta zona Pero bueno Seguramente me coma algo aquí Algún Aturdir O alguna movida Ah, bueno, no Espérate Porque el orbe El orbe lo he impedido También está en los efectos del orbe Vale, Dragon Bait Ábreme aquí el camino A ver que tenemos Coño Gran jefe Vegepigmi Pues hay que matar Al gran jefe Vegepigmi 5 de vida Ok Ha encontrado la villa De Vegepigmi Si derrotas al jefe Los otros Vegepigmi Deberán de irse del área Por su propia cuenta Vale Tiene sentido, ¿no? ¿Qué dices? Saca a ver Que pigen mis chiquiticos Y se viene a por mí ¡Olé! Dragon Bait Hijo de puta Se vuelve el tío Mira el Dragon Bait Chaval To ninja A ver Musiquilla mola, ¿eh? Eh Tengo Uno de daño Y uno de daño Todos los haré afectados Por gran actitud Pueden usar efectos Que se disipen individualmente Pueden utilizar Gran actitud En todo héroe En casillas de Beerson Beerson Sabe un poco de todo Pero no Pero Héroes afectados por gran actitud Pueden usar cualquiera De sus poderes de utilidad Sin gastarlos Es decir, estos ¿Vale? Tampoco son gran cosa Pero bueno A ver, Beerson Te vas a venir aquí Y vamos a intentar matar Aquí al amigo ¿Vale? Con la espada brillante Porque si se saca un crítico Lo mata Porque aquí Cierto falla Hasta dos héroes En la casilla de Beerson Reciben ventaja Y esto Si saco un 18 Me lo cargo Así que No, no ha salido un 18 Ha salido un 13 Bueno, no es todo mal Vale Espacio Exploración no Porque ya está explorado esto Bola de cristal Encuentro Vamos a cancelar el encuentro Con la bola de cristal Otro VG Pygmy Y se viene Y ataca otra vez Ahora sí la ha dado Hay que empezar a acercarse Porque ese tío Va a dar mucho por saco ¿Eh? Artur Con la magia Con la magia de hielo Viene genial ahora Míralo Artur Vente aquí De hecho puedo intentar ¿Cuánto hace? Esta hace 3 Y esta hace 4 Puedo intentar cargarme Al mierder ese Me voy a poner Aquí Con la magia Esta que hace 4 Toma Coso inmundo Hace la casilla Hace daño En toda la casilla Lo dejo a uno Chaval Es que se queda tieso Y No puedo hacer Reflejo de relámpago No Porque ya lo he gastado Pues nada Pasamos la acción Le toca Ahora Al Aquí le toca Al jefe VG Pygmy Este creo Buah chaval Un puntito de daño Bueno tampoco es gran cosa Venga Otro VG Pygmy De eso Va a atacar él Y ahora atacan Estos dos chiquitines A Dragon Bait Birson Falla Ahora le toca A A Sarra Que me lo puedo traer Hasta aquí Pero creo que aquí No puedo atacar A ver A ver si te llega el rango ¿Te llega la flecha? Si que te llega la flecha Bueno El orbe 78% 52 73 78 Venga A ver si lo matamos Paz Crítico Muerto Recuperar encima Si nos sale a recuperar Recuperamos salud Y además Recuperamos la habilidad Toma viaje al micro Genial Has hecho un trabajo rápido Con el jefe Esto Con seguridad Lo hará retroceder Por un tiempo Regresemos a Yesami Y escuchemos lo que tiene Para nosotros Tesoraco Madone me big problems Eh Bueno claro No me he encontrado el cofre Bueno si Me he encontrado Uno de estos Aparte de este Venga lo abrimos A ver que nos da Bueno Un montón de materiales Como veis Todos estos materiales Son para craftear Contra más Wow Legendario Los objetos legendarios Son para craftear Legendario Esta ha sido Virson Si no mejor No creo no Regresamos al mapa Chin Mira hemos desbloqueado Una, dos, tres Secundarias más Mira ya puedo Fabricarle Solo a Dragon Bait Pues ok Pues fabriquémosle Podemos fabricarle Un arma O un escudo Vamos a fabricarle el arma Que pegue un poquito más Créame eso A la Éxito Ya pegamos un poquito más Poquito a poco Tíos Vale Salimos Eh Vale Yesamín ha encontrado Una pista valiosa Para que la sigas Pero pide un favor final Antes de entregar la información Un gran simio blanco Ha estado terrorizando Un área cercana Y le gustaría Que te deshicieras De él Pues vamos a deshacernos Del simio blanco Todo el mundo Está con sus habilidades Si Hoy no vamos a ver Más habilidades Otro día veremos Las habilidades de Asarra Os la explicaré Vamos allá Voy con las puestas Que más o menos Son las que tengo seleccionadas Que me gustan Ya como tenemos Los cuatro personajes No hay ningún problema Y vamos a eliminar Al mono blanco Tíos La verdad es que el juego Me está gustando mucho Al principio El primer capítulo Los primeros Las primeras misiones Obviamente son un poco simples Pero Haciendo las secundarias Se me han complicado bastante Y he aprendido bastantes cosas Y está bastante chulo Y esto de que te puedes fabricar Que tengas que farmear Y puedas repetir las misiones Y te tengas que fabricar Tus propias cosas Me gusta mucho tío Muy rolero Muy rolero Me encanta el rol O sea que Tipo juego de mesa Para los que hayáis jugado El giroquias y cosas así Tío Os tiene que molar este juego Un montón Vamos a pasar Vamos a ver Dragon Bait Explórame Mira un Raptor Seguramente Fallido Que bueno Era Dragon Bait Era el puto tanque chaval Puto boss No me da No me llega Pues vale Vamos a colocar Vamos a colocarlo aquí detrás Que cojones Raptor Por la espalda Peñalero Ostia un 52% No me fijan el porcentaje Podría haber fallado Un bolso de cobre Podría haber hecho el disparo Tío Seguramente el arco Hubiera sido mejor Pero bueno Ahí está El monstruo más cercano Vale No hace falta activar eso Porque no hay monstruo Así que me da igual Fase de villano No hay villanos Siguiente turno Asarra Vente Asarra Vamos a explorar Aquí esta zona Y es un zombie Fallido Estamos on fire Con los esquivar Chaval Venga vamos allá Yolo Golpe de A ver si sale crítico No Fallido Tío En serio En serio Wilson Tía Tantas molaba Bueno Exploramos Dice Ataca cada héroe Ataca cada héroe A una casilla Del héroe activo Pues ya sé No vamos a interrumpirlo Con disipar magia Vamos a intentar Acumular un poco De adrenalina Por si acaso Más adelante Vale Y le toca A Dragonbait Vale Entonces si me vengo Con Dragonbait Hasta aquí Creo que puedo atacar Al zombie Me lo cargo Porque ya tenemos La espada mejorada Hace dos de daño De manera básica Coño Revela todas las trampas No Pero esto No lo vamos a usar Ahora tío Pues Voy a activar esto Voy a activar la capa No se gasta Me está diciendo Que no se gasta Que es infinito O se ha gastado No lo sé Pero ahora me va a atacar Seguramente Y lo vamos a esquivar Ahí estamos Capa de haber fallido Ahora va y lo casca A ver Artur Si yo te digo Que pegues un flechazo 84 Y si te digo Que pegues Bueno el espadazo Obviamente no lo puedo ver Va, va, va Flechazo Muerte Tenemos el arco mejorado Para algo amigo Saco de plata Si señor Tío Esto de mejorar el arma Se ha notado un huevo Porque en las misiones Lo he pasado bastante mal Pero bastante, bastante mal Haciendo muy poco daño Y esto de que se suba La experiencia así Tío Mola mucho Tenemos que encontrar El árbol caído Creo que era un mono Lo que teníamos que encontrar A ver Explórame aquí Artur Artur No hay nada ¿En serio? Espera Ah vale Hay un cofre Joder Digo Coño Como no va a haber nada Pues se va a venir A Sarra hasta ahí Que no tiene que desactivar Trampa ni nada Puede volar por encima de ella Para eso la tenemos Pasa Ahí me va a salir Evento especial Lo cual puede ser Una putada Cada héroe O en adyacente Un sitio emboscada Sufre daño Pues mira Artur Esta adyacente Dragon bait Y esta no Y este está sobre una Vamos a interrumpirlo Porque son dos de daño Que vamos a recibir Pasando No es plan Vale Fase de héroe Eh Birson ¿Qué hacemos con Birson? Exploramos Exploramos por aquí Que está más cerca Esto que sale en amarillo ¿Veis? O sea Hasta donde está en blanco Puedo mover al personaje Sin perder turno ¿Vale? Pudiendo hacer otra opción Acción Pero si me muevo aquí Ya no puedo hacer otra acción Por ejemplo Si hubiera un bicho Un esbirro Que te digo yo Esto fuera un poco más grande ¿No? O aquí Imaginaos que tengo un esbirro aquí ¿Vale? Si muevo el personaje aquí Y el esbirro está aquí Puedo atacarle Porque me permite hacer una acción Pero si entro de aquí Ya gasto Las dos acciones Solo en moverme Y no podría atacarle Entonces tendría la ventaja de bicho Para que lo entendáis ¿Vale? Nos ponemos aquí Vamos a explorar Porque no hay nada que hacer Básicamente Exploramos Abrimos la casilla Y Hostia chaval Bueno Vamos a intentar ahora Desactivar eso Para entrar en el Vamos a intentar De hecho hacerlo Con Dragon Bait A ver Dragon Bait Me desactiva esto Activado No me ha hecho nada Perfecto Pues nada Pasamos de turno Aquí está el EFE Estamos lejos de unas casillas De evento Así que de puta madre Espacio Pasa villano No hay villanos Y le toca a Artus Sí Pues Artus Me va a explorar Esto Explorame por aquí Artus Más trampas Y no hay salida Aquí Pues eso es una cueva ¿Me puedo meter por aquí? No No me puedo meter No me puedo meter Por aquí No A ver Artus ¡Ay mierda! Que no era Artus No me puedo meter por aquí Ni nada No Esto es atrezo Vente para acá tío Tío Que cagada Tengo que perder el turno En ir y venir Por el que tenía Artus Todavía Nada Pasa 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 A ver que nos encontramos No pasa nada Perfecto Entonces nos gastamos Adrenalina Bueno Hemos tenido suerte Estamos a punto de subir Matamos unos pocos bichitos Y subimos a nivel 8 Cada nivel que subes Te van dando recompensas Al principio te estaban dando Le toca a Pearson Vale Al principio me daban una casilla de héroes Supongo que luego nos irán dando cofres Y digo yo que más adelante Pues a lo mejor nos dan armas O nos dan objetos Aparte de los cofres Que también nos dan cofres Vale Recuperamos el disipar magia Cada vez que nos sale recuperar ese Tío Es la leche Recuperar ese Manda Rules Porque te da la vida ¿Veis? Mira Hemos recuperado el disipar magia Que genera un monstruo En el sitio de emboscada Más cercano Que es aquí Guay Ahí está Bueno Puede salir aquí o aquí En cualquiera de los dos Este creo que es más cercano ¿No? No voy a ver ¿Dónde sale? Sale aquí Sí Bueno Un mini goblin de estos Que seguramente me ataque ¿No? Porque es lógico Falla Paquete ¿Puedo atacar? No puedo atacar El goblin Pero me puedo venir aquí ¿No? Tampoco me puedo ir ahí No me jodas Tío Es que tío Voy a perder el turno Qué putada ¿No? No puedo ir ahí Claro Desarmado Pero claro Ya no puedo No puedo hacer nada Tengo que desarmar eso también Me voy a poner aquí A ver si me ataca a mí De vez de a A la otra A ver si ataca a Dragon De vez de a Pearson Un aerolatorio Sufre desventaja Y es aturdido No Gracias A ver ¿A quién le toca? Le toca a Artus Hemos dicho Que aquí No hay absolutamente Nada No podemos hacer nada O sea que hay que explorar Por aquí Pues vente para acá Artus Porque por ahí ya Hemos dicho poco Mira como mola esto Tío Vale Pues finalizamos Exploramos esta zona ¡Wow! ¿Esto es un boss? Coño chaval Como pega ¿No? A ver Ahora sí A Sarra Abre el cofre ¿Qué tienes? Una bolsa de cobre Vale Movemos ¿Hasta dónde? Hostia ¿Todo nos podemos mover? ¿En serio? O sea ¿Me puedo mover hasta aquí Si quiero? No Realmente no Pero Sarra ¿Te puedes mover? Ah no Hasta aquí Vale 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 Pues vamos a mover a Sarra Por aquí Para que asista A Artus Y por el otro lado Ya vamos a A Dragon Bait Y a Pearson Tío Espacio En verdad Las clases son muy raras ¿Vale? Es una mezcla de todo Se ha tirado un dado Se ha tirado 18 O más pierde una ola de sanación Si no la tienen No pasa nada Hostia Si no saco 18 O más pierde una ola de sanación No Las de sanación Son las resurrecciones Que son automáticas ¿Vale? Que ya os lo he explicado antes Vale Le toca aquí a nuestra amiga Voy a intentar hacer el ataque este A ver si saco un 18 Y me lo cargo No me jodas No me jodas Va Quédate ahí Quédate ahí A ver lo que nos pasa Espero que no hay nada ¿Nada? No hay nada Así que Dragon Bait No A ver Le toca al mierder Goblin este O como se llame Uh Ventaja Que bueno Esto es que falla entonces Ah Le toca Que listo eres Cabrón Va Pero ya está Dragon Bait Aquí para Mandarte a tu casa Bolsa de cobre Perfecto Y Tengo que pisar Para activar Activado Claro Normal Normal Bueno Espacio Vamos a ver Por aquí no se explora Coño O sea Por aquí no hay camino Bloqueado El camino es este Pues muy bien Arthur 73% Vaya tela Loco Repite eso Anda Aunque tenga desventaja Ala Muerto Buena loco Bolsa de cobre Dineriku Eh Programo A ver que hay Artus Que ven tus ojos De arquero Coño Vale Hemos encontrado El Yeti Gran simio Joder chaval Vale Hay que mover a todo el mundo Para acá Si hombre Por los dioses A bestia enorme Es lo mejor que Yesamina aprecie esto Ya Y tanto 10 de vida Loco ¿Sabes lo que es eso? Me va a reventar A Artus Menos mal Que ha fallado Y ese también A ver Puedo Uff Esto hace daño En área Hace 3 de daño Hace 2 de daño Este hace 4 Me puedo poner Aquí Creo que desde aquí Puedo atacar ¿Verdad? Si Pégale Al Yeti Loco Esto Te creo Envenenado Bueno Por lo menos Lo ha envenenado Prisa Tírate prisa a ti Y haces otra acción Y ahora tira el Orbe Joder Con el Yeti Chaval Pues nada Tira el RS Que esté movilizado Que no se pueda venir Me han dañado los dos Perfecto Lo que pasa Que hay que quitar A Artus De ahí Tío Porque si no Genera nuevo monstruo En el sitio emboscada No No hay momento De monstruo Envenenado Y está fallando Tío No sé por qué Está fallando Tanto Pero me alegro Bueno Vamos a traernos Aquí a nuestra amiga Virson Tía Te necesito Urgentemente Lo que pasa Que tengo que quitar A Artus De ahí ¿Dónde la traigo Tío? ¿La traigo aquí? Es que después Va a ir Dragon Bait Vente Ah, no De hecho no puedo avanzar Vente hasta aquí Entonces Le toca a Dragon Bait O sea, primero le toca Al Yeti Que va a fallar Espero Yeti Fallas Por lo que más quiera Bueno, espérate Gran actitud Venga, que no gasten habilidades Nadie Y pasamos No hay nada que explorar La musiquilla mola, eh Cada héroe sufre daño igual Al número de monstruo que controla No, que si no a Artus Se lo revientan Vamos Imagínate si hubieran dado Venga Dragon Bait Buah, Dragon Bait Está en Mordor Chaval Se ha comido una trampa De camino Ya que venía Se pilla Y dice Que vengo Ya que vengo Me llevo una trampa Buah Le toca Madre mía Una habilidad disponible Para interrumpir Un hechizo aleatorio Lanzado en la casilla Del héroe activo Aquí Coño, Artus Está muerto Artus está muerto Hasta luego, Artus Bueno, ahora vais a ver Cómo funciona la hora De sanación Y Pum Aquí lo tenemos Artus de nuevo Bienvenido, Artus ¿Qué tal? Bien A ver Voy a intentar Quitarme de en medio Y tirar Esto Ahí Ahí, hielo, pato Este tiene que morir Subo de nivel Ah, vale Que creo que me voy a terminar La misión Fallido Recibo un cofre Vale Por la subida de nivel Hasta luego, bichito Bolsa de cobre ¿Y por qué no le pegáis A eso, tío? O sea, ¿me puedo venir Para acabar Que el bicho Ataquea Eso? Y puedo hacer Un salto Y Repite el siguiente dado Fallido Con un bol de más Cuatro Tiraremos eso Se usa Piedra de suerte ¿Se ha perdió? No lo sé Ah, tengo que ver Si Daragun Bey Tiene la capa Que no me fija Si seguía teniendo la capa Ataque a turno Del enemigo Al héroe activo No me jodas Bueno, espérate Fallido ¡Uh! Porque hemos tirado La moneda de la suerte Chaval Mira, todavía está Enraizado Qué bueno A ver Vamos a tirar La poción A Artus Que la poción No cuesta turno ¿Vale? Y después vamos a tirar El orbe a los mierda Cuarenta y siete por ciento Y esto es setenta y tres Vamos a tirarle entonces Toma Cuidado ¡Wow! Toma crítico, chaval Ok Voy a guardar esa poción Las pociones se gastan, eh Espacio Pasamos Está enraizado Se le acaba el enraizamiento En este turno, creo No hay acción Que me como Ataca a cada héroe En la casilla de héroe Activo O sea ¡Hala! Daño para todos Joder, chaval El enraizamiento Se acaba ya Creo Enmarañado Le queda un Turno, creo No me lo dice Bueno, Birson Está a dos Yo creo que no lo mata, eh Yo creo que no lo mata Pero bueno Birson a una tía valiente Aquí una Una Geparda Toma, chaval Casi Teniendo ventaja Y no ha sacado buena bonificación, tío Ataque de aturde Aturdida Y uno de daño Esto es lo que más me revienta, tío Ahí va Toma paliza Que son cosas que no puedes controlar, tío Por mucho Por muy bien que quieras hacerlo No lo puedes controlar Vamos a ver Dragon Bait La capa no se ha perdido O sea, sigue estando ahí De puta madre Yeti Tampoco esto, loco Selecciona Algo para eliminar Hostia Pues eso Cuarzo Cuero Hierro ¿Todo esto lo perdió? Ah, no Maravilloso Sabía que lo tenías Lo que hacía Que tenías lo que hacía falta Para derrotar una criatura monstruosa Como esa Hostia, pues yo he tenido mi duda, eh Lo que pasa es que Gracias al enraizamiento Tío, que bueno el enraizamiento, eh Nos ha salvado la vida, creo Creo no, seguro Porque habéis visto como pega, ¿no? Artur se lo ha cargado en un turno Este cofre no lo ha dado, ¿no? Por terminar la misión A ver, abrí cofre Abre mi cofrecito ahí Taca, 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 taca Materiales, venga Esto es para fabricar Pues seguramente para Para la tía esta ¿Qué pasa Artur? Buen rollo, ¿no? A ver Solo puedo... Yesamín es tan buena Es tan buena como su palabra Según el hechizo de eliminación Que lanzaron sus magos Parece que la maldición de la muerte Se originó en un lugar Llamado la tumba de los nueve dioses La cual puede ser encontrada En la ciudad perdida de Omu Un tal Liara Portir Comandante del fuerte Beluarian Pudiera dar una información valiosa Para nuestra búsqueda Muy bien Entonces Tu idea es que me vaya para allá, ¿no? Básicamente Tengo un montón de secundarias Esta secundaria la haré La haré yo por mi cuenta, tío Porque, en fin Son secundarias Vamos a ir a la historia No puedo hacer nada con esta tía No puedo fabricarle la daga Qué putada Porque Dragon Ball Ya tiene una espadica ¿Le puedo fabricar? ¿Qué le puedo fabricar? Un accesorio ¡Oh! Vamos a abrazarle Más uno poder utilitario Supongo que será más uno En la fuerza De los poderes utilitarios, ¿no? Y aquí al amigo Bueno, al amigo ya le pusimos La principal y la secundaria Puedo hacer un accesorio Cadena barata Sostenida Poder utilitario Más uno Me lo voy a guardar Más que nada Porque quiero hacerle a esta Mejorarle el daño, tío Es que pega muy poco Y por cierto Vamos a meterle intercambio Dragon Ball se va a quedar con esto Vamos a meterle a Arthur Esto para revelar las trampas Y vamos a ponerle A la gata Esto Que hace daño en área Una varita que hace daño en área Creo que su uso Costé un punto de acción Elijo una casilla A una distancia Ataca a un monstruo En esa casilla Por ponerle Por repartir un poco Los estes, tío Que estamos aquí Super petados Y la pócima Para el pájaro Que es el que más pilla El que más rápido muere Aunque Arthur Ha sido el que ha muerto En este turno Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Haremos las siguientes misiones Ya me encargaré yo De hacer las secundarias Por mi cuenta Y nada Espero que os guste la serie Que está bastante bien La verdad es que el juego Conforme se va volviendo Más complejo Mola mucho más Sobre todo a esto Que está habiendo de Crastear cosas y demás Me gusta muchísimo Y nada Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y seguid apoyando la serie Y nos veremos en el próximo vídeo Sed buenos Y adiós